Son las tómbolas. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Principalmente saludar su llegada como presidenta de la República. Es un honor estar en esta mañanera y preguntarle qué expectativas tiene en tanto al manejo ecológico que se está implementando en las zonas contaminadas. El sureste tuvo muchos datos de deforestaciones y esas cosas que no tenían, vaya, no se puede progresar sin dañar un poco el medio ambiente. En ese sentido, sus nuevos proyectos para el Tren Toluca, etcétera, ¿tienen previsto alguna medida de protección al ambiente? Sí. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, lo que se hizo fue ampliar el número de áreas naturales protegidas. Entonces, por ejemplo, la reserva de la biosfera de Calakmul ya es la segunda reserva mundial de selva baja después del Amazonas, gracias a los decretos que se hicieron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues que se conserve esa selva, que tenga un… se llama programa de manejo, todas las áreas naturales protegidas deben tener un programa de manejo para su conservación. Para todas las obras nuevas lo que se hace es una manifestación de impacto ambiental o algún otro instrumento. ¿Qué objetivo tiene? Que se mitiguen, o sea, que se compensen, que se hagan acciones en la naturaleza que permitan disminuir al máximo las posibles afectaciones. Tienes razón en decir, pues todo llega a afectar el medio ambiente. Ahora, hay actividades productivas que mejoran el medio ambiente, como el reciclamiento de basura, por ejemplo. La basura que queda en un relleno sanitario o tirada en un basurero, si la reciclas, pues estás… le llaman los expertos quitándole pasivos. Entonces, le estás descontaminando y convirtiéndolo en algo productivo. A eso se llama economía circular. Ahora, en el caso de las obras, pues lo que se hace es qué medidas tenemos que hacer para disminuir esos impactos ambientales. Eso se llaman medidas de mitigación. Entonces, para el tren que va a ir, por ejemplo, a Nuevo Laredo o el tren a Pachuca o el tren a Querétaro, que el domingo lo vamos a ir a presentar a Querétaro, se dice, a ver, este es el impacto que tiene, qué medidas hacemos para compensar ese impacto. Y ahora, como además así debe ser, pero además ya es constitucional, pues todas las consultas que se tengan que hacer si es que el tren pasa por una comunidad o población indígena. Muchas gracias, presidenta.